¿Cómo te sientes en República Dominicana? Con calor, pero rico, contentísimo. Zion, dime, ¿cuál es la clave del éxito de mantener un dúo por casi más de 15 años trabajando en la música urbana? Sí, vamos para 20 años. Yo creo que la clave está en el respeto, la comunicación, el compromiso que tenemos con nuestra fanaticada, de siempre darle lo mejor de parte de nosotros. Yo creo que el público, por eso es que nos apoya como lo hace siempre, porque hay una conexión. Le preguntaba a Zion, ¿cuál es la clave del éxito de ustedes dos juntos, de tantos años? Somos del público, somos de ellos. La clave es la humildad siempre y poner todo en las manos de Dios. Lenos, ustedes como dúo tienen muchas colaboraciones con muchos artistas urbanos. Hay muchos artistas del Puerto Rico que están haciendo colaboraciones con artistas anglosajón. ¿Ustedes también están pensando en eso? Sí, sí, viene algo por ahí pronto. Estamos trabajando para nuestra nueva producción. Queremos estar con un artista americano. Así que vamos a ver si se nos da, si se nos da con alguien duro que queremos. Zion, ¿en algún momento volverás a hacer la Perfect Melody 2? ¿Cómo? Disculpa. ¿En algún momento vas a pensar en hacer la Perfect Melody 2? No, 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 no. La Z y la L. Bueno, podemos llamarle un nombre. Podemos hacer The Perfect Melodies. Quiero que canten este clásico, quiero que lo canten. Me pones en tensión, me pones en tensión, cuando bailas así, me pones mal a mí, no lo puedo resistir.